Música Continuando con la serie de entrevistas a los propietarios de vehículos bike Hoy nos acompaña el señor Felipe Espínola Él es el propietario de un bike de 20 Que está destinado al uso de taxi Bueno y por eso justamente queremos conversar con él ¿Cuál fue el motivo que le impulsó a él a adquirir este vehículo para su actividad? Don Felipe, muy buen día, ¿cómo está usted? Y en primer lugar el precio La facilidad de pago y demás cosas Don Felipe, ¿usted ya tenía conocimiento de cómo era la marca, la durabilidad? Porque me imagino que en su actividad es muy importante que el vehículo sea un vehículo resistente Para justamente someterle a ese uso Y la verdad que no, no sabía nada En ese momento nada todavía no Como era un vehículo nuevo Recién en el mercado, digamos No sabía nada todavía, sinceramente Don Felipe, ¿y hoy día cuántos kilómetros tiene su vehículo? Yo 56 mil kilómetros ya tengo Los primeros, primer grupo que vine Ese es el primer grupo Ok, perfecto Y este, en todo este tiempo me imagino que ya pasó también por el servicio de mantenimiento y postventa ¿Y cómo fue esa experiencia? Y la verdad que bien Acá la empresa no ha sido bien, espectacular Nada de problema, nunca tuve problema con ella ¿En cuanto a respuestas y ese tipo de cosas? Respuestas, gracias a Dios Esa experiencia no tengo, casi nada todavía cambió Gracias a Dios, casi nada Y creo que hay todo Hay todo ¿Es una marca, es un modelo que usted recomendaría, por ejemplo, para otras personas? Totalmente, totalmente Es un vehículo muy A los pasajeros, a los clientes, demasiado A los pasajeros, a los clientes, demasiado Es muy amplio, es muy Espectacular esta Le recomiendo a todos Sinceramente Es un vehículo bueno Es muy fuerte, muy Esa estabilidad que tiene es espectacular Yo ya hice varios viajes largos Y ya te quería hacer dormir En serio La comodidad y el confort que tiene Es espectacular Es excelente Así es Excelente Bueno, así estuvimos con el señor Felipe Espínola Él es el propietario de un D20 Destinado al uso de taxi Por supuesto, muy contento Y sobre todo Recomienda esta unidad para todas las personas Que quieran dedicarte a esta actividad Sí, no para trabajo Por ejemplo, es espectacular Es muy fuerte Es espectacular No se van a arrepentir Si hay que adquirir este D20 Sinceramente Excelente Bueno, así Con el testimonio de Felipe Espínola Aquí desde el showroom De Bike Paraguay Que justamente está cumpliendo Un año aquí Como marca representada Por el grupo Timbo Completando esta serie de notas sobre Bike Hoy nos acompaña Luz Gabaglio Ella es la propietaria de un Bike X55 En el día justo en que Bike Paraguay Cumple un año de vida Representado por el grupo Timbo Así que es más importante el testimonio Más que importante, perdón El testimonio de Luz Luz, un gusto tenerte con nosotros Una fecha muy especial para el grupo Timbo Bueno, comentanos un poco tu experiencia Con la marca Bike ¿Cómo llegaste a adquirir el vehículo? Bueno, mi marido tenía una obra cerca Entonces pasaba casi todos los días por Bike Y yo estaba buscando en ese momento Una camioneta Que me sea más segura Y por el tema de los baches Por el tema del trayecto a mi oficina Era imposible tener un vehículo Que yo sienta estable Más de dos años Estaba cambiando permanentemente De vehículo Porque me acostumbré a usar chicos Vehículos chicos Por el tema del estacionamiento Por el tema de la practicidad Pero me di cuenta de que necesitaba una camioneta ¿Verdad? Por nuestras calles Por el tema de que Todas las obras que tuvimos en estos años Entonces empezamos a buscar una camioneta Y vi todas las camionetas Que tenían las características que yo necesitaba ¿Verdad? Una camioneta que no sea muy cara Que sea alta Porque hay muchas camionetas en el mercado Pero algunas tienen la altura de un vehículo normal Y al final no se justifica Yo quería algo Que donde me sienta alta Y segura ¿Verdad? Entonces cuando Cuando vine a Bike A ver con mi marido La camioneta me pareció El diseño me encantó Nuestro vendedor nos dio mucha confianza Y aparte tenía la altura que yo necesitaba Entonces por eso nos animamos Luz Que hoy día ¿Cuántos kilómetros aproximadamente tiene tu vehículo? Eso quiere decir que ya Ya tuviste la oportunidad de pasar también Por el servicio de post-denta y mantenimiento ¿Y cómo fue esa experiencia? Y buenísima Porque Como fueron los primeros servicios No tomaba más de dos horas A veces yo venía y esperaba acá Otras veces me decían Bueno para el mediodía Entonces no me quedaba sin vehículo Y fue muy buena la experiencia la verdad Antes de un viaje que tuvimos largo en el verano También le hicimos un servicio Creo que avisamos dos días antes Y sin problema nos revisaron Toda la camioneta para irnos tranquilos Luz Desde tu experiencia ¿Es una marca recomendable? Super recomendable Para mí hasta ahora Yo no tuve ningún problema con el vehículo Es seguro Me voy como a la oficina Mucha gente que no conocía la marca Me pregunta ¿Qué marca es? Porque le gusta el diseño Que fue lo que a mí me enamoró Fue el diseño realmente Y sí Súper recomendable Excelente Bueno Así estuvimos con Luz La feliz propietaria de un Bike X55 Justo en el tiempo en que Bike Paraguay Cumple un año como representante O representada por el Grupo Timbo Música Tú y mí Música 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 Gracias por ver el video